El departamento de Caldas debido a la temporada de lluvias del año 2022, la cual fue influenciada por el fenómeno de la niña, obviamente aumentó o ha traído lluvias intensas a lo largo y ancho del departamento. Ante esa situación, el departamento quitó la calamidad pública en su territorio, inicialmente para la afectación de la red vial departamental y red vial municipal. Allí contamos con un contrato inicial de 1.800 millones para maquinaria amarilla, la cual fue utilizado con combos de maquinaria, los cuales apoyaron los combos de maquinaria del departamento con el fin de garantizar la conectividad vial en todos los frentes de las vías departamentales y municipales. En el mes de noviembre se amplió la calamidad pública hasta el mes de febrero del año 2023 y con ello se hizo un nuevo contrato de maquinaria amarilla por 900 millones de pesos. En la actualidad contamos con 10 frentes de trabajo. En el occidente del departamento contamos con el frente de trabajo del municipio de Marmato en la vía entre el Llano y la Central y entre el sector de San Juan también con maquinaria amarilla. En el municipio de Río Suizo contamos con combos de maquinaria en las vías departamentales y rurales. En el municipio de Zupía contamos con combos de maquinaria en la vía entre Caramanta y Zupía y en el sector del río Zupía con el fin de reconstruir el jarillón que ha afectado tanto esta obra de mitigación al área urbana del municipio de Zupía. Al oriente del departamento contamos con maquinaria entre petaqueros y manzanares y vías rurales también de Samaná. En el sector del Congal y en el sector del Cuarentel, la vía Norcácea y también en Pensilvania en algunas vías rurales del departamento. Con esto el señor gobernador ha priorizado la atención de la red vial departamental con el fin de garantizar la conectividad de todos los ciudadanos con las cabeceras municipales y obvio con la capital del departamento de Caldas.